Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, noches, días y bienvenidos. Bueno, en este video voy a estar haciendo el unboxing del gabinete que me llegó del Helios, que es de la familia Republic of Gamers. Por ahí me han estado preguntando algunas cosas y bueno, lo ideal creo es hablar un poco de esto. Mientras tanto ustedes van a poder ir viendo el video de abrirlo. La realidad es que es muy pesado, o sea, primero es muy pesado. Yo leí en la descripción que pesa como 18 kilos o 17 kilos, una cosa así. La verdad es que yo pensé que iba a ser peor cargarlo. ¿Por qué? Porque yo había visto unos videos en donde, bueno, por ahí estos distribuidores, no ASUS directamente, sino los distribuidores, este, bueno, digamos, se quejaban un poco de cómo desempacar el paquete, ¿no? Por decirlo, entonces, de cómo ir desempacando toda la caja. Entonces, este, y yo, la verdad, digo, ya que lo desempaqué, lo desempaqué solo, este, siento que hasta a lo mejor hicieron un poco más de show. Porque sí, sí está pesado, o sea, sí es muy grande en comparación con todos, ¿ok? Pero, este, la realidad es que por tan, el tamaño que tiene, no es tan pesado, porque pues pesa lo mismo casi que un garrafón de agua, ¿no? O sea, o una garrafa, no sé cómo le digan en, en un botellón, ¿no? En algunos países de Latinoamérica. Pero, en realidad, la distribución no está, o sea, como está tan grande, no, no, tampoco se siente tan, o sea, entre más compacto, pues bueno, está más, digamos, este, se siente distinto el peso, ¿no? Es lo mismo cargar, no sé, un cubo de, que pesa los 20 kilos, bueno, los 18, a, pues, algo más grande que tiene, aparte, pues, de dónde agarrarse, ¿no? Entonces, la verdad es que no, no fue tan, tan complejo como pensé. De hecho, lo saqué yo solo de la caja, entonces, no, digo, como pueden ver en el video, entonces, no, no hay tanto problema, la verdad, creo que no está tan complicado. Este, un detalle es que, bueno, la caja, a mí se me vino golpeada. Yo la compré por Mercado Libre, directamente es la tienda de ASUS, se supone, en Mercado Libre, ¿no? Y yo ahí lo compré, la verdad es que no me salió tan caro, me salió, este, unos 7 mil pesos, que si me dejan checar, más o menos en dólares, este, ¿cuánto queda? Vamos a ver, unos 7 mil pesos más o menos, entonces serían 7 mil pesos a dólares, serían unos 315 dólares, más o menos, para que se dé una idea, solamente el gabinete, es caro en comparación con otros, la verdad, o sea, probablemente, solo he visto dos igual de caros, o un poquito menos a lo mejor, pero del mismo nivel, que es un Cougar, que parece nave extraterrestre, y el otro, ¿qué marca fue? El que vi, pues creo que otro Cougar, no me acuerdo, la verdad, el otro, pero era el ASUS, el Cougar, y este que les comentó, y otro más, a ver si me acuerdo en lo que vemos el video, en lo que estamos aquí, entonces, bueno, si ven, yo les digo, yo lo pude sacar solo, por ahí ya está, no, no sufrí tanto, la realidad, digo, he desempacado monitores, y no sé, igual, y también por el que son más delicados, ha sido mucho más complejo este pedo, ¿no?, de desempacar los monitores, entonces, este, a mí no, no lo costó tanto, y, bueno, costó, es lo que les digo, y el envío me salió gratis, de hecho, bueno, tenía envío gratis en Mercado Libre, entonces ahí lo compré, también lo vi en otras tiendas, si no me falla, creo que en Cyber Puerta, aquí en México, este, y lo vi en DDT, y lo vi en Amazon, en Amazon no lo compré, yo prefiero siempre Amazon, pero no lo compré porque salía, o sea, creo que mil pesos más caro, entonces, pues es algo, ¿no?, digo, no son dos pesos, si fueran doscientos pesos, quinientos, a lo mejor, no lo hubiera pensado, pero salía, este, pues casi mil pesos más caro, entonces, por eso no lo compré en Amazon regularmente, casi todo lo compré en Amazon yo, entonces, este, solamente de verdad, pues si no hay, o es muy caro, ¿no?, la diferencia, entonces no lo compré en Amazon por eso, este, bueno, como pueden ver, voy, lo voy, lo estoy sacando, a mí algo que me urgía sacarlo, me lo llevó hace dos días, y algo que me preocupaba un poco, era el tema del vidrio templado, el que tiene, pues para que uno pueda ver, ¿no?, el equipo, ¿no?, entonces, ¿por qué?, porque algo que te hacen una recomendación mucho, cuando tú compras este tipo de gabinetes que tienen vidrio templado, es que los desempaques rápido y los saques, o sea, literal, no nada más los desempaques y ya, sino que quites el vidrio templado, porque muchas veces por la presión, de cierta manera, digamos, está como presionado, o sea, es que queda como compacto, de cierta manera, y el problema es que cuando lo abres, cuando quieres remover el vidrio templado, en ese momento se revienta el cristal, eso es algo que leí muchísimo, y muchas personas lo comentan, que aunque no se vea cuarteado, tú lo abres, y en ese momento se revienta porque ya viene la presión, y tiene sentido, porque también lo he visto en escritorios, en escritorios que vienen con el vidrio templado, de hecho, a mí me pasó con un escritorio, sí venía roto ya, no sé, o sea, no venía bien, lo abrí y se rompió, pero ya me pasó con un escritorio que es de vidrio templado, y venía hecho añicos, entonces, sí se revientan muy feo, muy, muy feo, y entonces, bueno, pues me preocupaba, ¿no?, porque por el tema de la garantía, entonces, por ahí viene, ven la bolsa, la bolsa está muy padre, la verdad, digo, es una estúpida bolsa, pero está bastante padre, es uno de los que tiene ASUS, la verdad, de traer las cosas, normalmente he comprado audífonos, he comprado mouse, ratón, he comprado casi todo lo tengo ASUS, y probablemente este es el que venga con menos detalles, es interesante, es en cuestión de los paquetes y las estampitas y eso, o sea, no trae, de hecho, ni siquiera estampas, o sea, es raro, creo que todo lo que he comprado ASUS, todo, las laptops, el mouse, los audífonos, todo me ha traído stickers de ASUS, y este es el único que no, no sé si ya estaba muy pinche caro, ya no quisieron mandar nada, pero la realidad es que no, no lo enviaron, entonces, bueno, este, lo que les comentaba, este, sí, este, sí, sí tuve que hacerlo del video templado, lo tuve que zafar, porque era algo importante, este, si no lo, no luego no vas a andar llorando si está roto, ¿no?, este, los acabados, los acabados son de verdad muy, muy, muy de lujo, la verdad es que, este, tiene unos acabados impresionantes, yo por más que les sigo revisando, me sigue gustando, este, no, todo está bien, el video templado, les digo, sí, sí, es, de hecho, pesa, pesa un poco, hay que tener mucho cuidado cuando lo manipules, pero la verdad es que entra muy bien, o sea, embona muy bien, y le picas el botón para sacarlo, y otra vez, funciona muy bien, yo pensé que iba a ser hasta un poco complejo por el tamaño y por lo pesado, pero no, o sea, digamos, todas las entradas, todos los botones, todos los puntos, la verdad, están bastante bien hechos, no le veo yo mayor problema a la realidad, y yo creo que vale mucho, mucho, mucho la pena, entonces, en principio, bueno, les puedo decir que está bastante cómodo, la rejilla esa que tiene del aire, las dos, los lugares por donde le puede entrar aire, listo, o sea, tiene una rejilla, o sea, y listo, y tú la puedes tener, de hecho, en el video, la única que no quité fue la de enfrente, la de adelante, 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 donde está el logo de Asus, pero, pues, porque se me olvidó, pero en realidad, tiene una rejilla arriba, tiene una rejilla abajo, y tiene una rejilla al frente, y de los otros dos lados, pues, tiene el video templado, entonces, por eso no la tiene, ¿vale? Entonces, la verdad, la verdad, está bastante bien, está, es muy caro, eso sí, este, yo, solo porque era, pues, ya, algo que tenía pensado hace mucho tiempo, ya comprarme una, una, un equipo así, y dije, pues, bueno, ya, por, por 100 dólares más, pues, el que quiero, ¿no? Entonces, la verdad es que sí, hay unos, creo, que son muy buenos también, el detalle es que sí, creo, en cuestión de tamaño, te sobra tamaño, o sea, te va a sobrar tamaño, para lo cual, cualquier cosa que quieras poner, entonces, también es algo bueno, porque igual, y, pues, bueno, si deseas estarle ahí moviendo y poniendo cosas, yo creo que está bastante bien, en esa cuestión, como ven, el video templado, les digo, está bastante interesante, por ahí vino medio manchado, creo yo, y tenía preocupación de que a lo mejor no se quitara, pero parece que sí se puede quitar, ¿vale? No, lo sé, sí, igual ya no, ya me fregué, no sé, a lo mejor luego hay cosas que luego puedes tallar, ya sabes, ¿no? Con una pasta de dientes, o no sé, tonterías así, y se le quita, ¿no? Porque parece, pues, a quien, como un poco de salditre venía el ese, pero no creo, digo, pues, tendría que estar mojado, ¿no? Para que pase eso, entonces, no, no creo, pero bueno, algo así se veía, ¿no? Entonces, está bastante bien, está bastante cómodo, de hecho, en la cuestión de todo, no se me hizo tan pesado, arriba tiene unas bandas, que no mostré, de hecho, unas bandas que están muy fáciles de quitar y de poner, se pueden quitar y poner, normalmente las pones ahí para moverlo, es un equipo que te dicen mucho que es como de exhibición y hoy en día creo que hay una tendencia a tener CPUs y meterle un chingo de focos y llevarlos a las LAN parties, ¿no? Donde juegan y etcétera, y la verdad es que, bueno, yo no lo quiero para, solo lo quiero para trabajar y un poquito para jugar. Entonces, bueno, no lo voy a estar moviendo, pero me gustan mucho las bandas que están arriba y si aguantan, de ahí lo agarré, de hecho, cuando lo saqué yo al principio, pues de ahí lo estaba sacando, ¿vale? Entonces, en principio les digo, está bastante buena la calidad, está bastante claro todo, yo creo que está bastante bien y sí, sí creo que sí vale la pena. El tema de la garantía, bueno, pues espero que no me salga mal para no tener que estar sufriendo con la garantía y bueno, ahorita en un momento les voy a estar compartiendo ya en específico el tema de lo que viene. La verdad es que viene con dos, si les digo, es de las pocas cosas Asus que viene con muy pocas cosas. Viene con el manual de usuario, el manual, la verdad es que el manual está bastante bien, viene todo muy gráfico, a diferencia de muchos manuales que he utilizado, creo que es el mejor manual de todos los que he visto, de todo el hardware que he usado, de todo porque viene con dibujos, viene con resaltos, viene con líneas específicas. Yo creo que para un gabinete aparte es muy importante porque todo el desmadre que vas a poner, ¿no? Entonces, creo que está bastante bien, no le veo mayor problema y por otro lado, creo que es muy importante el tema de la calidad, ¿no? De los materiales, está bastante bien, por ahí hay un montón de tornillos, o sea, me preocupó, de hecho yo pensé siempre armarlo hasta que vi tantos tornillos, dije ya me jodí, no sé qué voy a hacer, pero bueno, espero poderlo armar, espero lograrlo y listo, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que les quería compartir, por ahí vienen dos elementos que se ponen como para ensamblar cosas, o sea, para que se atore algo, voy a averiguar cuando tenga que poner para qué es y bueno, así que en principio lo que les puedo decir es que está bastante completo, está bastante bien todo, espero que les haya gustado el video y bueno, ya les platicaré también de las otras cosas que estoy comprando para tener el equipo.